Hoy en el Artificio nos acompaña el artista Olivier de Sagazan. Nace en el Congo en 1959, aunque actualmente reside en Francia. Olivier nos deja una obra con una marcada obsesión por el horror y la muerte. Tal vez su pasado como médico tenga algo que ver en ello. Sin embargo, su arte no deja de ser un profundo sentimiento hacia lo oscuro y lo bello. En un claro sentimiento contradictorio que no deja impasible al público. Veamos su performance titulado La Transfiguración. Solo aquí en Radicales. Dreamlord en este momento está terminando la etapa de composición de nuestro nuevo material, que se va a llamar The Machinery of Misery o La Maquinaria de la Miseria en español. Estamos ya casi por entrar al estudio. Vamos a grabar en Soundtrack Studio. Pero además también ya estamos cotizando algunos servicios extras como masterización y otras cuestiones en el extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de mi trayectoria empieza como en el 2007 con el maestro Antonio Lara en la Galería 91, en los talleres que él mantenía de jóvenes, un par de grupos selectos ahí de jóvenes que hoy en día creo que somos un poco resaltantes como artistas. ¡Viva un nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!